Me cago en todo lo que se me nega, tío A ver que coño hago con Janus contra una DC, tío Me cago en... Bueno Vamos a ver que se cuece y ya está Otro de los listos Lo que yo te diga Y fallo, tío Y me muero, tío Es que soy un puto desgraciado, tío No me merezco estar viviendo, tío Qué asco me doy, tío Qué puto asco me doy, tío En fin Fallo el 1 Fallo ese 2 Encima le pego un básico Para que me peguen los minions Es que es pa' mearme en la cabeza, tío Ay, no se lo robo, tío Ay, Dios mío, tío Qué depresión me entra cuando fallo Mierda, que no debería fallarte Bueno Si hago el con build el... A ver, no de late, pero No me paga nada de early Hombre, es que hacemos bankrupt de primero Bueno, igual hubiese sido la play No sé Puede ser Nunca lo sabremos Yo rica, bien sexy con esos 13 Muchas gracias, mi loco Bueno, vámonos Gracias Con los dientes le he agarrado a esa mierda A ver qué coño hago yo con este red El pago no tiene ulti Lo que pasa que va a tener Qué va a tener Bueno, no quito mal Quito fatal, tío Bueno, 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 bueno Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado Cuidado, eh Se viene la remontada Vamos a puse a esta vaina rápido Me piro Extra rápido Me pillo esto El vado se va a hacer la mierda esa Eso sí que no se lo puedo contestar nunca Quillo, qué suerte estoy teniendo con los cofres Qué coño Siempre salen donde quiero, ¿no? Quillo, ¿tú qué? ¿Qué eres, timidito o qué? Parece el tío que es tonto Bueno Toma A ver cómo pillo ya esa piedra ahora, tú A ver ¿Y si hago esto? Bueno, espérate Si pongo el portal por encima, ¿qué? Me piro Pillao Full breastplate A ver Cuánto le va a pegar a la torre este tío Vale Vale, bien, bien De momento todo bien Si no ulteas Te vas a morir Bien No me la No me la contestes Me cago en los muertos, tío Pensaba que era la mierda esa, tío La puta hoja esa de detrás Estoy full ce Estoy full cegado, tío Vale, buen daño Si me quedo sin manada, tío Lo mío es de coña, ¿eh? Y fallo el 2 Es que te lo juro, tío Bueno Tu madre en tanga, tío Vamos a hacernos el divino ¿De qué país eres? Eh... Me iba a inventar algo gracioso Pero no se me ocurre nada Eh, de España Va, locura Ataque en pit Qué locura, Julio Qué buena play, tío Me piro Ah... Claro que si me tengo que subir la ulti Porque es muy importante ver a mi en este matchup Ya, a ver, yo creo que le puedo ganar, ¿no? A ver Aquí no te vas a quedar Uh, cuidado que tiene blink Vale Me piro Full divine Se va a pillar full defensa ya Voy a pillarme la tautilla, tío Le sudo a tres huevos todo ¿Cuánto hace que deja este SPL? No sé, tres años ¿Estás haciendo el fire? ¿Qué? ¿Y yo qué? ¿Qué? Es que porque es inmune a Lowe's, tío ¿Alguien sabe por qué hay inmune a Lowe's? No lo entiendo ¿Por qué le dan a esa mierda inmune a Lowe's? Y yo menos mal, tío Pensaba que me mataba Pensaba que me mataba Esa mierda asquerosa a esa mierda asquerosa, tío Vale, buena kill A ver, irrelevante, en verdad Para el mental A ver Vamos a curar esta vaina ahora todo el rato Y ya está Que va a quedar aquí al lado Ya nos vamos a poner a curarla No, no, no Espero que no se dé cuenta Que va a hacer eso, la verdad Espero que no se dé cuenta He fallado el 2, he fallado el 2, he fallado el 2 Uff Pensaba que le había fallado, tío Qué buena kill, qué buena kill ¿Desde cuándo cura torres? Picha, pues desde que le han metido, tío Es decir, 10 días de season Mierda Mierda, no le he reventado ¿Puedo tirar esto? Una polla, ¿no? Sal ya, sal ya, sal ya Tiene que sentirse que eres mi tonto, eh Vale, bien Obsidian, tío Paso Me voy a ir por culo al tifón Voy a hacerme un obsidian Y último me voy a hacer un espectral Por si ya cae y ya está Vamos a defender el fire No creo que le da tiempo a hacérselo Muchas gracias Y debería tirar el Fenix ahora de gratis Y a ver si puedo matarlo de mientras y finishear Oh, qué rico, tío Acabo de ganarle un puta EF con Yalus Rico, 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 rico Qué daño, tío Uf, menos malo A ver, no sé Prosigamos Para evitar No Jeff No Jeff O O O O O Gracias.